Tu me dices que no quieres, que yo me acerque a tu puerta Y me muero por las ganas, de sentir tu cuerpo cerca Tu me dices que no mire, a tus ojos tiernamente Que puedes enamorarme, y eso a ti no te conviene Sueño con besar tu boca y me vuelvo loco Siento que mi piel se muere por rozar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro el modo De poder salir del sueño donde te inventé Tú me dices que te olvide, porque ya no crece nadie Y yo quiero convencerte, porque quiero ser tu amante Sueño con besar tu boca y me vuelvo loco Siento que mi piel se muere por rozar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro el modo De poder salir del sueño donde te inventé Sueño con besar tu boca y me vuelvo loco Siento que mi piel se muere por rozar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro el modo De poder salir del sueño donde te inventé Sueño con besar tu boca y me vuelvo loco